Bueno, seguramente ustedes saben algunos apodos, ¿no? A ver, algún apodo que sepan ustedes, a ver, un apodito, ¿no saben? ¡Ah, qué mierda han venido! Había un chango ahí en mi pago que tenía una mujer que se llamaba Clara. Claro, y la Clara se le ha ido con otro. Y de apodo le han puesto huevo roto. ¿Por qué? Porque se le hizo la Clara. Y uno cuando llega viejo, chica, ¿ha visto? Cuando hace sexo, amor, no larga nada. Eruto nomás. A Menem, ¿saben cómo le han puesto? ¿Ha visto que los tractores, las ruedas grandes, le ponen agua? Y bueno, y a Menem dice que le habían puesto así, rueda grande de tractor. ¿Por qué dice? De pedo que pinche, le sale agüita. Y había un chango que le decía Nelson... ...que le gustaban los hombres y las mujeres. ...de apodo le habían puesto alargue. Porque de un lado enchufa y del otro lado lo enchufa. Y a fatiga reinoso. Él toma vino toro nomás. Vino tinto, vino toro. De apodo le habían puesto vaca puta. Porque González voltea 10, 15 toros. Y otro chango, claro, era gordo y se iba de poquito, iba adelgazando, adelgazando, iba enflaqueciendo. Y ahí había quedado palito, finito como Jovizne había quedado. De apodo le habían puesto ese, ropa oreada. ¿Por qué dice? De a poco se va secando. Y a ver otro, a ver, unito, ustedes, ustedes saben, si están con ganas. A ver, a ver, ¿no saben nada? No han venido preparados. No han venido preparados. Y yo sabía tener una prima. Ay, era muy, muy. Por demás. De más. De apodo le habían puesto fósforo, patito. Tenía como 220 raspajes. Y otra, chinita, fiel, decía, en película de colectivo, nadie le daba pelota. Bobito viaja en colectivo, prende la televisión, nadie le da pelota, todo duerme. Y otro viejo muy carnero, a este le decían, de dinosaurio. Tenía guampa, tenia lomo el viejo. Y otra mina, flaca, muy flaca, ya era. Le decían, bandera de pirata. Puro hueso. Tenía un amigo que le dice, Ramoncito se llama, toro del salón, le empuestro a los changos. Hola y hasta, no más. Y a otro chango le decían, baño de gomería. Sucio y hediondo. Y al pelado gome, a visto, tenía pelito nomás a los costados. Le habían puesto pelota descocida, le aparecía poquito la cámara. Y a otro me trajo la iglesia, cinturón negro. ¿Por qué? Porque entregó al marrón. Y a otro me trajo la iglesia, bíblica, lo hacía, pues sí. Y a otro me trajo laina.